Hola a todos, aquí estamos en Ovidos, son las 4.30 de la tarde y aquí viene el planchón Con unas GP38-2 Con góndolas Y bueno, pues aquí viene Y ahí van Bueno, pues aquí van las locomotoras atrás Con lo que veo son 3 Aquí vienen Y ahí van La 4.035 de regreso en el planchón Bueno, pues vamos a esperar a que se incorpore en la antigua De hecho me voy a pasar para la sombra Porque ahorita está muy fuerte el sol Bueno, pues aquí viene el planchón Lo estoy incorporando para la antigua M Con la 4.085 de líder Aquí viene La 4.085 de la tarde y aquí viene el planchón La 4.085 de la tarde y aquí viene el planchón La 4.085 de la tarde y aquí viene el planchón Ahí se va Ahí se va Ahí se va Ahí se va y bueno pues ahí viene otro aquí están las de atrás ahí se van bueno vamos a ver cuál es el otro que viene bueno pues ahí vienen ya son las 4.21 de la tarde y entonces hicieron el cambio estoy escuchando que viene uno detrás bueno pues aquí vienen estas máquinas solo tienen desde Ragaz al parecer dejaron un grano bueno pues aquí vienen así No, no, no. Ahí se van. Máquinas olas. Me parece bien de ragazo. Bueno, pues vamos a esperar a otro que está escuchando. Bueno, pues aquí viene un ferromex. Son las 4.25 de la tarde. Aquí viene. Parece un fierro, un planchón. Aquí viene. Son las 4.25 de la tarde. Son las 4.25 de la tarde. Son las 4.25 de la tarde. Hierro Artenira Monterrey. Parece un falcer. Este, creo que está. Sí, este está cargado. Está como con poco cargado ahí. Pero hay estas góndolas que son un poco extrañas. que son de 3.25 de la tarde. Que son de 3.25 de la tarde. Este es el más cargado. Vamos a ver. Una cosa que se piden las remotas. Una cosa que se piden las remotas. Entonces, vamos a ver. Un saludo. Vamos a ver. Un saludo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. hace cuatro mil sete. Y otras hace cuatro mil como remotas. Luego es la primera vez que veo tres internovias. Lo más que mató para han sido como dos. Ahora sí vamos a esperar que en el final de su trueno. Vean las balas ruedas por lo que veo. Bueno, pues aquí está cada esta altamira. Que por lo que veo tiene unas pocas colvas con cinco locomotoras. Bueno, pues vamos a esperar a ver si viene algún otro más.